Pues buenos días, buenas tardes y buenas noches, yo soy Draco y estamos en este Rincón de Gamer y me acompaña... Kefren Y vamos a hablar de un tema, mi querido Kefren, en esta época noveriega... ¿Está bien dicho noveriega? Noveriense Noveriense Pues noveriega... No... Novembrina, ¿no? Novembrina Algo así, no sé, si es desembrina, ¿por qué no novembrina, güey? Lo que siempre me pregunto, ¿por qué siempre me complico la vida? Pues cambio palabras de ese estilo, pero bueno, vamos a hablar, mi querido Kefren, de este mes del terreno Me parece bien, sirve que ahorita que vengo en estado zombie, estoy así ad hoc Ad hoc, exactamente, y vamos a hablar de los juegos que más nos han gustado de terror y los que hemos, no sé, hemos disfrutado más Los que nos han hecho más y todo lo que hayamos disfrutado en todos los juegos de terror Y aquí, mi querido Kefren, iniciamos Pues bien, vamos a hablar de los juegos de terror que hemos disfrutado Vamos a hablar en tres temas, ¿te parece? Va, va, va Uno de ellos, los que hemos más de terror, que hemos más disfrutado ¿Qué te parece? ¿Más disfrutado o más sufrido? Más disfrutado y al final los que más sufrimos Ok, ok, ok ¿Cuál fue el primero que más disfrutaste de terror? De lo que digas El primero Ajá Híjole, es que bueno Eh, te diría El más, el más Porque si no vamos a decir varios de primero, varios del otro Mejor el que más dijiste Este es el chido Yo creo que de los que más me llegaron así como a mover Fue Resident Evil Ok Y me acuerdo que el primero que jugué fue el 3 Y el hecho de tener a Nemesis prácticamente todo el tiempo persiguiéndote Y con el sonido, el sonidito de Star Star Este, la neta, yo creo que fue de los primeros juegos que sí digo Wow, este, sí me causaba ese miedo, ¿no? Porque bueno, en ese entonces, quizá ahorita ya lo ves y dices Ay, che juego, ni se ve bien, ¿no? Ajá Pero en aquel entonces, era algo como que muy real Y, te digo, el hecho de que sentías a Nemesis todo el tiempo, todo el tiempo atrás Como que sí te daba esa presión, esa desesperación, ¿no? Sí, sí, la verdad es que sí, ese, que persiguiera a Nemesis Escuchar su voz o que se rompiera algo Sabiendo que él estaba atrás de ti Te causaba que te metieras al juego, ¿no? Ajá Ese era el gancho del juego en sí Y es por eso que fue uno de los mejores Resident Muchos consideran que el 2 es el mejor o el 4 Pero yo, para mí, sin lugar a dudas, creo que el 3 fue un parteaguas en el juego de terror Y que la verdad es que nos causó muchos, muchas satisfacciones al vencer al Nemesis Quizás una y otra vez en todo el juego O al final que dijiste Sí, que te le escapabas a todos y ya al final Ya me quedo de otro más que dar Enfrentarlo, ¿no? Entonces, y aún así al final no era enfrentarlo solamente una vez Eran varias veces en la fábrica, si no me lo recuerdo Sí, un fantástico juego de terror La verdad es que yo creo que, sin lugar a dudas, el primero de los que más disfruté Resident Evil, código de Verónica Código de Verónica para Dreamcast Dreamcast, la verdad es que sí, fue fantástico Esa evolución gráfica me encantó Jugar con Jill No, perdón, con Claire Redfield Y después jugar con Chris, su hermano Y tener esa misma historia de que Voy a buscar a mi hermana Y que estás primero en una prisión, en una isla Y luego de la isla te vas hasta el Polo Norte Polo es un lugar de nieve Varios enemigos, ¿no? Porque, por ejemplo, en el Resident Evil 3 Nemesis Pues nada más eran Nemesis Y uno que otro enemigo, otro por ahí, ¿no? Pero aquí estaba el Nosferatu Estaba el Tyran Estaba el mismo Steve, que era tu amigo Que también le puse un nombre, no recuerdo bien La misma Alexia Tu hermano El gusanote Que mi hermano de la isla del Pi Ya saben qué, grandote Este... Varios enemigos que la verdad eran fantásticos La historia Cómo conociste a Steve Cómo se enamora a Steve de Claire Este... Cris, cómo llega de puro... Casi, casi, sufriendo las de Caín, ¿no? Y como dices tú, de milagro La verdad es que fue un juego fantástico Muy completo Cuando Steve quiere matar a su... Bueno, no quiere matar a su papá Porque ya es zombie, ¿no? Y como que no lo quiere matar Está fantástica Esas escenas La verdad que es un gran juego para mí Sí, la verdad Este código verónica Además de que se veía impresionante Para su tiempo Era un juego que como dices No era para Dreamcast Y ya dejaba muy por debajo A los de PlayStation Y la verdad Ver ese juego Con este tipo de gráficos Y como dices La historia Y todo esto Pues sí era un juego Que sí decías Ah, caray No es lo mismo que yo viví En anteriores Resident Sí, la verdad es que sí Tenía cosas muy buenas Muy bonitas En cuanto también a... Al terror, ¿no? La verdad es que sí era un... Yo considero que también Era un survival error Porque sí está fantástico Bueno, es una de las misiones Y recuerdo que Nada más de... 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 Membranza Me dan ganas de volverlo a jugar ¿Algún juego Este que hayas jugado últimamente? Quizás no sea tan moderno Pero que Hayas probado últimamente Desde este género Que digas Ah, caray Este sí lo ando recomendando Híjoles Te podría mencionar dos Uno que ya estamos haciendo Acuérdate de The World Within 2 Lo recomiendo al 100 Lo ves que está bueno Aunque de terror, terror Mmm... Más o menos Desde los que han visto el streaming Se dan cuenta que está más o menos Eh... Sin lugar a dudas Ahorita yo digo que Al 100% En los juegos de terror Los dos que han salido Sin equivocarme Audaz El uno y el dos Sin lugar a dudas Te arro... Pero... Hablamos de una... De un cambio del survivor horror A un juego de que es De... Supervivencia De supervivencia De supervivencia No, sino de horror De horror Al final de cuentas Yo creo que Audaz Es uno de los fantásticos Sale pues ¿Y tú? Un juego que apenas He estado probando En esta serie de terror Que también me aventé Uno que otro juego Que no había probado Pero tenía ganas Total Frame En este caso El Project Zero 2 Para Wii La verdad Este es un juego Eh... A pesar de que no le he jugado mucho Si trae este como Eh... Sentido de... Desesperación ¿No? Porque también te ves muy en defensa O solamente tienes una camarita Este... Y juega mucho con el terror psicológico ¿No? Es mucho terror japonés Este juego obviamente es japonés Y juega mucho con esto ¿No? Eh... La verdad esto de... No es tanto de que te aparezca el fantasma Así de repente Y te... Empieza a asustar Sino como que las situaciones Te van llevando así como que Llegas Oye Chance hay algo allá atrás de la puerta ¿No? Este... Aunque no haya nada Pero te estás preparando ¿No? Psicológicamente Como te digo Es puro terror psicológico Y eso es lo que me nativo Un buen de Battle Frame Ok, ok Algo... Para lo que más o menos Lo que no lo ubican Y si es que llegaron a jugar Más o menos al estilo Que se creó con Kojima En el Silent Hill Pity ¿No? Que de repente pasabas Y no sucedía nada Y vienes a pasar Y ya Exactamente Como digo Puro terror psicológico En el que tú ya Aunque no pase nada Ya sea por la musiquita O por el entorno Como que sientes Que va a pasar algo Va a pasar algo Y la verdad Si se me hizo un juego Este... Yo no había jugado antes Los Fatal Frame Este... Este que probé La verdad si me gustó Ok, muy bien Ahora vamos al siguiente Creo que son los juegos Que más hemos disfrutado Yo creo que vamos a conseguir uno Pero... ¿Qué te parece? Lo dejamos al final Que no es... No es tanto de terror Pero creo que Imagínate si cuáles Porque lo estamos esperando La segunda parte Ajá Sí, ya sabía cuál es The Last of Us ¿No? Pero vamos a mencionar hasta el final Bien, vamos a mencionar Ahora los juegos De terror Que la verdad los... Los... No nos gustaron Que dijiste Teníamos... Levantamos varias expectativas Dijiste Ah, este juego está muy bueno Se ve muy bueno Pinta muy bueno Y al final dijiste Maldita sea la hora en que lo puse O que lo compré Este... Hubo un juego muy retro La verdad este... Que nada más nunca pude pasar No se me hacía quizá tanto de terror A pesar de que Iba basado en Un personaje de terror Este... Pero simplemente jamás le encontré el sentido Este... Fue el de viernes 13 de NES Ok... Ah, ok Es un juego que... Pues sí O sea, también te metí en el momento de desesperación Porque tenías cierto tiempo por personaje Para... No sé qué hacer O sea, vagar por el mundo Este... Pero realmente nunca supe bien bien qué hacer Este... Jason era prácticamente invencible Este... Y la verdad Nunca... Es un juego que la verdad Este... Quizá me decepcionó Porque no sabía qué hacer ¿No? Sí Porque era... O sea, sí te desesperaba De que había... Tenías creo que como cuatro personajes Si no mal recuerdo Sí, dos chicas y dos chicos Este... Y pues nada más no... O sea, era esperar a que pase el tiempo Y te murieras O que Jason llegara y te matara ¿No? Sí, porque... De hecho me recuerdo que era un mapita Y... Ibas caminando en mapa Y por más que quisieras escaparte de Jason Te lo topabas en algún momento O te topabas con algunos enemigos extras Que salían por ahí Y de alguna manera u otra Pelas te mataban ¿No? Sí, había este... Como un encendedor Y no sé qué tantas cosas Ibas recalentando cosas así Pero no sabías No sabías la funcionalidad exactamente Y este... Y había unas cabañas En las cuales luego te metías Porque el movimiento del personaje Era así de forma lateral Ajá En side scroll Ajá Y de repente entras a las cabañas Y era como el de contra ¿No? De frente Ajá Tú veías la espalda de tu jugador Y Jason salía de frente Y venían de cuchillos Hachas Y no podías Como decís tú literalmente No lo podías matar Y no sabías qué hacer Para escaparte de él Y era frustrante Porque no sabías qué hacer Y morías una y otra vez Ajá Era un juego la verdad frustrante Se veía prometedor Se veía bueno O sea Si sabes Qué es lo que tienes que hacer Pues ya no está tan desesperante O tan feo ¿No? Así es Este... Pero o sea Si lo agarras Yo lo agarré cuando tenía como Cinco o seis años O sea También no era que fuera un súper experto Este... Y la verdad pues Lo que me desesperaba Era que no sabía qué hacer Así es Sí La verdad es que es un juego Un juego frustrante Bien A mí la verdad Unos juegos desesperantes Creo que es Adoc Y no me gustó Fue Castlevania Ajá Me encantó el juego En cuanto a las temáticas De que el personaje El enemigo principal Era Drácula Ajá La momia Y otros Y demás Pero no tanto era El problema de que te enfrentaras Con estos personajes O con Drácula Sino que las misiones Había unas veces Que tenías que brincar Unas estructuras Este... Edificios Edificaciones Y era tan complicado Tan complicado De brincarlos Tan simplemente De brincar O el tipo Al puro estilo de Mario Que te acuerdas Una barrita Que iba subiendo Moviéndose en la pantalla Y tenías que ir siguiéndola Igual en un juego De Castlevania Me acuerdo que tenías Que subiendo esa barrita Pero de repente Se movía medio acá Y ching Yo me caía Nunca le encontré el sentido Nunca pude llegar Hasta el final La verdad es que Me frustró Este... No eran tanto los enemigos Hasta como que los enemigos Los jefes finales Si los podía derrotar Sabía que podía vencerlos Pero al pasar Las misiones Llegar a ellos Era complicadísimo Eran muy difíciles Las misiones de Castlevania No te sé decir Cuál de los Eran tres creo Del mes Ajá Eran tres No recuerdo si fue el dos El uno no fue Fue entre el dos y el tres Pero la verdad es que Si me desespero Y dije No, ya no vuelvo a jugar Ningún Castlevania Y la verdad es que Si soy así Deshacé como las Como los medias dos Si una chica me decepciona Ya no vuelvo a regresar Con ella aunque me ruegue Igual con los juegos Si un juego me decepciona Ya no lo vuelvo a jugar Aunque... Si y sobre todo Que Castlevania es un juego Que te obliga mucho A regresar A hacer este backtracking De que pues bueno Ya pase esta parte Ya puedo acceder a tal parte Y me tengo que regresar Por todo el mapa Y es un juego En el que le tienes que tener Mucha mucha paciencia No es así como Que ir progreso 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 No, no Progresas una parte Te regresas a hacer Algo que te haya faltado Y te vuelves a regresar O sea es estar Mucho yendo De atrás para adelante Si y la verdad Es que si me frustró Esta parte Entonces Para también Como yo era Era mocorrol En ese entonces Pues si la verdad Si le perdí un poquito El gusto Al juego de Castlevania No Y algún juego Que sea de esta temática De Halloween De Día de Muertos Y demás Que recomiende Que recomiende Ahorita Híjoles Pues échense Que te parece Resident Evil 7 Resident Evil 7 La verdad que si Es un buen juego Este ya tiene Ratito que salió Creo que un año Si no mal El juego Dos Un poquito más Un año Dos años Más o menos Año y medio La verdad es que es un juego Decente Está entretenido En estas épocas Te avienta tus dos Tres sustos Al principio Ya como que Conforme vas avanzando Vas acabando el juego Se pierde este factor sorpresa Ese factor miedo Este Ya nada más Es como que Ir anclando las piezas Del Este Rompecabezas Y tantan Acercava el juego Que dicen que La mejor experiencia De Resident Evil 7 Es en VR Yo me imagino Que si Dicen que Y dicen que es uno De los mejores juegos Por ejemplo Para la Playstation VR Este Pues La vista en primera persona Y eso pues ayuda mucho La verdad no sé Cómo se haga Porque este juego Al menos Así en pantalla Pues es en tercera persona ¿No? Si en tercera persona ¿No era en primera Como Piki? Según yo era en tercera Pero a lo mejor sí No recuerdo bien Pero pues bueno Ya este Necesaría probar No yo recuerdo Que era sin tercera Yo me acuerdo Que no me dieron las manos Ya ni me acuerdo Ya tengo tiempo Pero bueno Pero bueno Les recomiendo Si está muy bueno Sea en tercera persona Sea en primera persona Jueguenlo Jueguenlo Y si pueden jugar en VR Pues mejor Mejor así es Que si está caliente Sí Sale Ahora vámonos A la siguiente Ya para cerrar Mi querido Kefren Vamos a hablar De los juegos Que Pues nos costaron Trabajo Pero que al final Dijiste De terror De terror Me voy a ir Por el que habíamos mencionado De las ojos Si lo consideras Así dijiste Es un juego Que me costó trabajo Sobre todo en algunas secciones Donde hay muchos Infectados No me acuerdo Como se le llamaba Chasqueadores Pero había Diferentes Infectados Eran los chasqueadores O así Quién sabe Qué tanto Pero había partes Donde sí me frustraba Porque pasaba Prácticamente hasta el final Y un ruidito O alguna cosa Me atrapaban Todos Llaman un tono Sí Y la verdad Si hubo Como dos Tres partes Que sí me resultaron Así como desesperantes Que yo dije No manches Pinche juego Me gusta Pero no lo puedo pasar Estaba sacando de quicio Y si hubo Partes Debo aceptarlo El que dije Le voy a parar tantito Me voy a poner a jugar otra cosa Para como despejarme Y ya otra vez Volver al juego Y otra vez Volver digamos Que al 100 Sí Me pasó varias veces En misiones En las que tenías que ir En el agua Particularmente No voy a hablar De la parte de la cascada O algo así Que es una presa No, no, no En una parte Que pasas por un túnel Que está inundado Y la chica dice Que no sabe nadar Y la tienes que llevar Y ir por ciertas cosas Para poderla trasladar Y hay infectados por ahí ¿No? Esa parte sí está Este, medio estresante Otra donde están Los chasqueadores Y los gordos Estos, no me acuerdo Cómo se llaman Este Que son los más complicados De matar Y la verdad es que Eran como tres o cuatro Y si de repente Como dices tú Cualquier cosita Y era que Era una parte Que al final Era atacar O atacar ¿No? Porque si No había de otra O sea Y aparte también Tenías munición limitada Aparte de eso Ajá Exactamente Entonces si Sabías Tenías que Saber utilizar Tus granadas O tu armamento De manera precisa Y si te equivocabas Por una que te equivocaras Ya se tronaba el juego Y si era desesperante Porque morir Y volver a intentar Y la verdad es que Si el juego A lo mejor Fue su defecto Digo yo Entre comillas A lo mejor fue su defecto Que te obligaba En ciertas partes Como esa Era de Te enfrentas a ellos O te enfrentas a ellos ¿No? Cuando había veces Que si era de Si eres cabrón Y eres sigiloso Te escapas Y si no Pues ni modo Ya la regaste Pero había partes Que si era de O te enfrentas O te enfrentas Porque no hay más Si de hecho A ahorita que hablamos De esto De los niveles de agua Me tocó en el Left Behind En esta parte Digamos Que extrae este DLC De De las OVOS Una parte En el que llegas con Nelly Y están Unos camiones Pero está todo inundado Exactamente Este La cosa aquí Es que pues si Puedes llegar hasta cierto punto Este como que ocultándote Pero hay un punto En el que a fuerzas Tienes que caer al agua Exacto Y en ese momento En el que caes al agua Todos los chasqueadores Te detectan Y te empiezan a corretear Ahí es Inevitable Inevitable El pelear Este Y si Fue una parte En la que en verdad Me Me frustró Porque En este DLC Pues no llevas tantas municiones Como para enfrentar a todos Y este Si hubo partes en las que Pues me mataban Y me mataban Y me mataban Y nada más Como digo Llegó un punto en el que dije Sabes que lo dejo Porque en serio Me voy a desesperar No lo voy a pasar Este Mejor lo dejo un ratito Y lo intentamos después Y fue así como lo puede pasar Porque la verdad Como dice Este nivel de agua Donde nada más Porque me Tiraba al agua O sea Porque tenía que seguir O sea Llevaba más de la mitad Este recorrida Este Sin que me checaran Ni nada Este Pero en ese momento Pero en ese momento Que caías Todos te iban Y te Y llegaban en bola Sí Todos se atacaban Y es difícil escapar de ellos Porque hay algunos que Te arrodeaban No No iba a formas Igual esos cuates Que supuestamente no veían Pero escuchaban el ruido Ajá También como eran desesperantes Porque ya Habías matado a varios De los normales Chascadores normales Que Les encajabas un desarmador Un cuchillo en la cabeza Y de repente Por Por qué situación Aquellos güeyes alertaban A todos los demás Y sobras Se echaban un montón Y era dificilísimo esa parte Recuerdo una parte De un edificio Que también ya estaba Creo que estaba caído De lado Que vas Está de lado Está caído Pero vas como No recuerdo si vas bajando Subiendo niveles No recuerdo bien De esa parte Y este Y en eso que vas bajando Subiendo niveles En cada nivel Habías Un grupo Un grupito de ellos Y si era así No recuerdo esa parte Que eran Este Te vas del lado Oscuro Estaba oscuro Y de este lado Estaba alumbrando Supuestamente el sol Y al lado del sol Estaban todos los Que no veían Que escuchaban Y del otro lado Estaban un montón De los chasqueadores Y dices ¿Por dónde me voy? Y obviamente Los de ruido Pues te escuchaban Caminar Y dices Ay Era Era Estrejante esa misión Pero pues Con calma Se logró pasar La verdad es que es un juego Que recomendamos al 100 Y más ahorita Que ya se viene La segunda parte La estamos esperando Con ansias Y una escena Que me encantó De ese juego De hecho Tanto me gustó Que la subiera A mi canal Este Una escena Donde encuentran Se encuentran Con unos morenitos Este Es un señor Y un niño Y que al final Morden al niño Esa escena La verdad me gustó No sé Que Pues estaba cuidando A su hermano Y al final Se vuelve un chasqueador Y él lo tiene que matar Y al final Este Pero Les ayudan mucho Les ayudan A él Y al chavo A Joel Les ayudan Y al final Resulta que mueren Al muerto Y dices Y la tiene que matar Si se ve triste Esa escena Si la verdad es que me encantó Una de las cosas También que me encantan La del restaurante Cuando manejas a él Y te tienes que esconder Primero Porque viene toda la bola De humanos Que no son infectados Pero quieren ir Sobre de ella Que intenciones No lo sabemos Pero quieren ir Sobre de ella Está chida esa parte Y al final Que sobrevives Que te manejas a varios Este Te ayuda ya al final Joel Aparece Ah no Se ve encantadora Igual la del caballo Se ve chida La verdad es que es un gran juego La verdad Te voy a ser honesto Este En esta parte No me agradó mucho Esa parte del Del final De la escena final Que va Que llega al ¿En el hospital o cual? Ajá Sí al final Que está en el centro Donde su boom Van a operar a Joel Y que no encuentra nadie Que de repente Llegan un montón de soldados Se la quieren llevar Y ella Bueno si se la llevan Y él la va a rescatar ¿No? Como que Siento que esa parte No mucho Pero no la desmérito ¿No? O sea Tiene lo suyo Sí la verdad Es un juego increíble Como dices Uno que otro detalle Que tiene por ahí Pero nadie va a negar Que en conjunto Todo el juego Es impresionante Es impresionante Pero pues bueno Vamos a despedirnos Me quedo aquí frente ¿Te parece? Parece muy bien Pues bien Recuerden suscribirse Darle like Y pues estar en nuestras redes sociales Me pido que Efren Vayan a tu canal Ya saben que es Gamers Crónicos MX Conocen la tabla del Gamer Ya saben Ahí están las redes sociales Y pues bueno Coméntanos algo de tu canal Ya lo conocen Ya todos saben Que es de tanto que pasa aquí Ya parece que este es mi canal Eso es lo que yo digo Cuando voy a tu canal Pero si me la aplicas Así que me doy el lujo De aplicarte la gratitud Pues pásense a Gamers Crónicos MX En donde tenemos el show Tenemos ¿Qué más tenemos? Es queches Es queches Aquí está Efren Guz En Twitter Está el podcast Efren Guz Efren Guz Es que puede estar a la lenguas Gamers Crónicos MX En YouTube Y está el podcast Está el rincón Los gameplay El cooperativo Que estamos haciendo El cooperativo Chequenlo Y todavía nos quedan muchos Muchos juegos Por ver Por jugar y probar Y la verdad es que Estamos fascinados Pues bien Yo me despido No soy antes de decirte A mí me vas a decir Play now Pero se lo dices tú ¿Verdad? A mí alguien Este Cuando empezaba a venir Me prohibió El decir eso Así que Ya no lo digo Díceselo No sale aquí Ya no sale Yo no te prohibí nada A mí me lo prohibiste Una vez lo hice así Y dijiste No güey No lo hagas Parquémona al volante Nos vemos hasta la próxima Buenos días Buenas tardes Buenas noches Bye bye Gracias por ver